Los Emmys Hola mis hermosas conchas Pues nada este fin de semana Bueno de hecho ayer fueron los Emmys Nenas ustedes saben que yo vivo por las alfombras Y de todo corazón Yo creo que los Emmys y los Oscars son Lo que más me llena Me duele definitivamente me duele Que no hayan estado increíbles La verdad es que solo vi una parte Porque ahorita estoy en Mérida Estaba yo viendo unas cosas con mis hijos Pero hay gente Hay gente a mi alrededor que si los ve Hay gente a mi alrededor que cuando pasa algo interesante Me dicen Alice prendelo ahorita Vean mi dedo vean eso Este es mi rincón mágico Aquí es donde yo veo los premios Y estoy comiendo acá mi palomita ya sabes Fueron una decepción Pero pues la alfombra roja se puso más buena que nunca Y se los digo porque llevo años Añérrimos de la vida viendo esto Cállense vamos a empezar Empezamos con el pie derecho Soy Kravitz Bye esta vieja no quiere estar allá A mi me van a disculpar No le echo ganitas Esta jorobada El vestido parece mantel de cumpleaños Olvídate No mantel de cumpleaños Ubicas que los gringos luego hacen de que Bienvenida al otoño Bienvenida a la primavera Por los colores pastel Ya sabes se equivoco de fecha esta niña Parece mantel de picnic de bienvenida de primavera No te favorece nena La verdad si no quieres estar allá No estés ¿Quién es ella? Nicole Kidman Siempre de veras Si yo hiciera un collage de cada vez que yo hablo de esta mujer Siempre cuando se viste de ropa nude Así como que carnita y me caga Siempre se los he dicho Perdón Tú lo sabes Siempre se los he dicho Y siempre les he dicho que amo cuando se viste de rojo y cuando se viste de negro Ya ven a lo que me refiero Se ve hermosa en rojo y negro La amo De verdad se ve divina Se llevó un premio De hecho esta parte si la vi Me dio mucha ternura El esposo Kid Urban Muchos lo conocen Él canta música country El esposo agarra Y en el momento que iba Que comienza como que la nominación Ya sabes La categoría de Nicole No le habla a la hija por FaceTime Para que Como que ya sabían que obviamente iba a ganar Se lo pudo igual haber llevado Reese With No quiero hablar del show Solo odio que la planta del tacón sea rosa Lo llegan a ver Si lo ven Se ve verdad Viola Davis No La bolsa es roja Un vestido blanco hubiese estado increíble Literal Un vestido blanco hubiese estado increíble Entonces si Con la bolsa roja Con los labios rojos Porque tiene muy bonitos labios esta mujer Y gracias a Dios está fit Tiene muy buen cuerpo Viste Estaba más gordita Puta de calabaza no la bajan De calabaza de Halloween no la bajan O sea no chingues Oigan vengan acá Hablando de calabazas y de Halloween Mérida cállense 11 de noviembre Ya lo dije Gabriel me va a matar Porque él quería ser el primero en decirlo Pero Mérida y Yucatán Halloween tour 11 de noviembre Peón Contreras Donde se grabó Tor Mion Ahí La vida No puedo decirles más Esta semana Estense muy pendientes de las redes sociales de Gabriel De verdad Hasta que se los pongo En cualquier momento Pone cuando salen a la venta los boletos 11 de noviembre Si Ya no es octubre Se le va a dar un giro más de Día de Muertos Por eso tengo mi taza acá Pero cállense la vida 11 de noviembre Mérida Estense listos Reese Witherspoon Nena amé Big Little Lies Te pudiste haber llevado el premio Pero no amé tu outfit Parece un saco cualquiera Ya sabes Como que el saco del esposo Como que bien metido Y costurado un poco Te ayuda mucho Que tienes una cara muy hermosa Bueno lo único bueno Del color del saco Es que resalta tu Obviamente Ojo azul Ya sabes Y pues una golden girl Siempre le pones así Si eres tu agüerita Y así Te pones Bueno no Igual morenitos Te pones labial rojo Mi vida Ya la hiciste Estas del otro lado Jessica Lang Que les puedo decir Si es la suprema Bueno no suprema Suena como pizza Verdad El vestido Los detalles del vestido El pelo La bolsa Todo Esta mujer Nunca va mal A ningún lado Y miren que no es De muchas alfombras Díganme cuantas veces Le hemos mencionado En todas las requete putero De alfombras Que hemos hecho Puta que eran como Tres alfombras Muchas veces no camina En la alfombra Métame por atrás Que no es lo mismo Métame en la Ahora por otra parte Susan Sarandon Que es la que salió con ella En Feud O como se diga Pues está muy blato Vestido Y no La verdad es que no me importa Que me comiencen a decir Ay pero este Quien sabe Que puta madre Diseñador Puede ser de Coco Chanel Puede ser de lo que sea Si el vestido está muy blato Está muy blato Coño Todos tenemos nuestras Torpezones en la vida Perdónenme pero está muy blato ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde está el...? No tiene nada Es un batón Te pudiste haber puesto este O uno que vendan en Suburbia O Soriana Y te ibas a ver igual Es lo mismo Y que lástima Porque tienes porte Tienes presencia Tienes el cuerpo Tienes el cabello Tienes la cara Tienes todo Y te pones eso Sara Paulson Le afectó mucho La presencia de Lady Gaga En Hotela Y en la otra cosa esa No es cierto Es broma Por Dios Hasta googleamos Si quería ser astronauta ¿Verdad? Luego nos topamos con esta foto Esto es lo que yo veo En esa alfombra Está raro Bueno es que ella es rara Por eso no podemos decir Mucho malo de ella Ya saben Pero Ay no sé Chance si se le cambiáramos Los hombros y el cabello Se vería distinto Mejor Ya saben Millie Bobby Ella ya está lista Para el baile de los cisnes ¿O cómo se llama? La verdad se ve bien Me gusta Notoriamente ha ido mejorando Porque no hace mucho Creo que fue este año No me acuerdo Si fueron los MTV Que fue como payaso La niña Y le echamos la culpa A los papás Y dije Eso es un delito Chinga Es que si en los MTV Si estaba O Revelation Nation Allegation Esta niña Pero pues ha ido mejorando La 7-11 Mandy Moore Más bien como Candy Moore ¿Verdad? Porque parece un pingüino No les voy a mentir Me gusta porque me da ansiedad De veras me da hambre Estará cómoda No quiero hablar pestas del vestido Porque feo, feo, feo No estaba Ya saben Según yo es un Chanel O Carolina Herrera Es Carolina Herrera Esto es Carolina Herrera Una vez más No importa de quien sea Pero mi vida Si vas así como pingüinito No te pones labial rosa ¿Qué te pasa nena? Mandy ¿Qué pedo? Aquí es donde nos damos cuenta De como un detalle Lo puede chingar ¿Verdad? Como mi matrimonio Un detalle Lo chingó ¡Ah! Crazy Isa More like crazy tits No es el mejor vestido No le favorece Pero chinga Lo estás rockeando Amo el pelo Nena ¿Cómo carajos Escondes todo tu chuchú En Orange is the New Black? Ahora Kimmy Schmidt Es Kimmy Priyanka Chopra Wrong ¿Por qué hacen esto? De veras ¿No estás viendo Lo hermosa que está tu cara? Tu cabello está bonito Lo tienes bien peinado Tu maquillaje está increíble Coño Pero todo estaba muy bien Hasta que te pusiste esa cosa Intento de vestido culero Nena De veras Son estas cosas Las que me dan ganas De no volver a mencionar A una persona Por Dios Regina King Otra Mi cielo No vas con salida de la playa Alguna alfombra roja No vas Yo sé que es efecto de grasita Pero parece sudor Te ves sucia mamá De veras Y no 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 It's not a black thing No es nada por el estilo Pero les juro De veras Hay gente que no se ayuda Coño Nunca pensé que llegara este día Pero Sofía Vergara Mi vida ¿En qué época crees que estamos? La amo Nena Colombia Representa Café Me acaban de traer el café colombiano No te debes de cortar así el pelo En tu vida El vestido se ve increíble De seguro opacaste a un chingo Porque tienes el puto cuerpo De una diosa colombiana Eres la reina Eres el cuerpo de Hollywood No está chingón tu pelo Perdón Ya lo intentaste una vez Mi vida En un pasado No lo vuelvas a repetir Perdón Perdón Tu hubieses amarrado el pelo Tu hubieses agarrado el pelo Shannon Burser Por De veras Y más cuando una está gordita No te puedes dar el lujo De ponerte lo que quieras Esa es como que Como que cosas muy grandes Muy Muy Esto no es un vestido normal Pero puta Sé que llegó algo A cambiarnos la vida Los niños de Stranger Things Yes Yes Me encanta Chinga ya quiero la nueva temporada De veras Ya no tengo nada que ver Oigan no sean chivas Déjenme en un comentario ¿Qué es lo que están viendo ahorita ustedes? Porque ya acabé Grace y Frankie Ya acabé Ya acabé todo Ya vi Ya vi todo Heidi Klum Mi vida Eran los Emmys No Coachella Está muy bonito el vestido Pero nada que ver con sus pulseras de madera O sea perdónenme pero Está fatality Roman Está fatality Roman Ariel Esta niña de Modern Family No No Estás muy bonita corazón Para que estés cayendo en eso No lo hagas Ahora que se quieren cerrar con broche de oro Mad Bummer Está muy cabrón Está muy cabrón Y saben que me encanta Que se dejó la barbita Y obviamente Vean su barba como tiene como que canas Ya sabes Lo hace Creo que más sexy todavía ¿Verdad Nancy? Cuando vimos la alfombra y lo vio Nancy Ma Si se perjudicó Nancy Está muy cabrón Estábamos con Britannia Jaira Igual se atragantó Y miren que Britannia Jaira No sabe quién es él Pues bueno cochas Espero que les haya gustado el video La verdad ustedes saben que yo amo las alfombras Y los Emmys para mí son todos Los Emmys y los Oscars de veras No me los toquen Porque desgraciadamente los premios Si fueron una porquería Pero ahora la alfombra roja Estuvo bastante jugosa Hubo mucha gente que no mencionamos Pero porque De verdad por mi salud Mental No puede estar mencionada a todo el mundo Espero que les haya gustado Compártanlos Si fue así Mándenle esto a sus artistas favoritos Recuerden Mérida Buenos Aires de Tijuana Guadalajara Monterrey Mérida México Ya están todas las fechas Mérida todavía no sale a la venta Sigan a Gabriel en sus redes sociales Él les va a decir Apenas sepa Es el 11 de noviembre En el peón Contreras A las 7 de la noche Nancy Si 7 de la noche En todos lados Es a las 7 de la noche Así que Compren sus boletos Si no los han comprado Cuídense mucho mis hermosas conchas Y yo las veré la próxima semana Adiós concha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!